Bueno, muchas gracias a Cierval y al Colegio de Ingenieros Informáticos por haberme dejado estar aquí esta mañana y tener el placer de intentar transmitiros un poquito de lo que hacemos. Bueno, como veis el título de mi presentación, la presentación que he hecho, gracias Raúl, porque se ha excedido, yo vengo a exponeros o intentar transmitiros qué importante es digitalizar los procesos productivos y es algo muy importante y creo que de relevancia. Entonces, creo que los ejemplos siempre son mucho más claros, por lo cual, bueno, vamos a pasar a ver un caso de éxito de una empresa de la Comunidad Valenciana, como no. Entonces, bueno, pues, a ver, ¿está activo? No, algo. Esto le está mandando un avance. A ver, vale, esto. No, no. El ratón está por ahí. El ratón está por ahí. ¿Dónde tenemos el ratón? Ahí, vale, y ahora sí. No, ahora no. No, ahora sí. Espera, espera. Creo que sí. Ahora, abre este. Vale. Bueno, estamos… El caso de éxito es de una empresa de la Comunidad Valenciana, con 30 años de historia. Es el sector de la producción. Es una fábrica de hacer máquinas de producción de hielo. El 70% de su producción actualmente la exportan a los cinco continentes. Tienen más de 100 empleados. Y lo más importante es que, aunque es Valenciana, está dentro de las cinco principales empresas a nivel mundial de fabricación de máquinas de hielo. Entonces, bueno, en 2012 deciden a nivel estratégico. Están muy focalizados en lo que es el mercado nacional. Y, bueno, que deciden cambiar de estrategia y tener una palanca de crecimiento de lo que es la expansión a nivel internacional. Y para eso apuestan por apertura de nuevos mercados. Llegan a acuerdos con grandes distribuidores. Entonces, aperturan una delegación en Estados Unidos. Diversifican sus productos. Y para mantener o dar soporte a ese previsible crecimiento, pues, también aplican una metodología del Lean. Porque creo que hoy en día es una metodología que todo el mundo conoce y he oído hablar de ella, ¿no? Entonces, bueno, una vez sucedió esto, pasado prácticamente un año, coincido con el gerente. Y me comentó, dice, oye, mira, el plan estratégico ha sido fantástico. Estamos creciendo a un ritmo, con respecto al año anterior, de más de un 12%. Pero es que ahora mismo tengo una serie de problemas o inconvenientes. Y yo pido la información. Se hacen grandes esfuerzos porque la reciba. Con la recibo no está en tiempo real. La dependencia que tengo de los operadores de fábrica es muy grande. Tiene todo lo lleno en la cabeza. Si no lleno en la cabeza está lleno de papeles, planos. El crecimiento de mi portfolio es muy grande. Me implica cada vez más burocracia. No nos centramos en lo que realmente en planta y los procesos sabemos hacer. Y, bueno, esto nos está afectando en los tiempos de producción. Sobre todo, no estamos cumpliendo con lo que quisiéramos como tiempo de entrega de nuestros clientes. Y, lógicamente, pues tengo más incidencias de calidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me los pone y nosotros le proponemos una solución y cómo intentar ayudarle, ¿no? Entonces, esta solución realmente se desdobla en dos líneas dentro de un mismo proyecto. Y una fundamental es que tenemos una premisa de punto de partida. O sea, la dirección apostaba por un crecimiento, apostaba por la tecnología y disponía de tecnología. Máquinas de última generación, almacenes automáticos, un RP, gestión de información de clientes. Entonces, todos estos datos, pero no había integración de la información. O sea, tenemos todos los sistemas, pero no estaban integrados. Entonces, el primer planteamiento lógico que hacemos es, ¿y por qué no vamos a integrar esa información? De manera que o bien la información fluya de, no a nivel tecnológico que estamos hablando de Ford, pero sí que las máquinas nos puedan dar información de qué está sucediendo, a nivel productivo, en qué proceso estamos, dónde estamos fallando, dónde podemos mejorar, cómo ahorrar tiempos y, sobre todo, lo que podemos conseguir con esto es que esta integración de toda la información que tenemos, estemos mejorando la calidad de lo que nosotros llamamos los clientes internos. Hemos estado hablando siempre, pensamos que la tecnología nos va a favorecer a una venta, a un motor que, lógicamente, es nuestros clientes, pero no hay que descuidar a nuestros clientes internos, que son nuestros operarios, nuestro personal interno, nuestros distribuidores, nuestros proveedores, plataforma de logística, etcétera. Entonces, nosotros, en la primera fase, nos centramos muchísimo en interrelacionar todas estas áreas, de manera que pudiéramos hacer que los operarios se dediquesen a realizar sus procesos, que la información estuviese en el tiempo real y que hubiese conectividad, sobre todo, pues, con la parte que hemos hablado de cloud computing, que también está en la sincronización, con lo que es la gestión documental se incorporó, comunicación con PLCs, que, bueno, hoy en día las conexiones cada vez se estandarizan más y es mucho más sencillo, no hay que hacer todo el trasiego que había que hacer antes, y sobre todo con las plataformas de logística de lo que son los transportistas, que también son muy importantes, porque ahí nos permite hacer un seguimiento de nuestros productos hasta donde llegan y volver a retroalimentar el circuito, como está diciendo antes Francisco. La segunda línea en la que abordamos, que es también muy importante, es que desarrollamos un sistema de, bueno, llamamos ADA, pero al final es un sistema de, es un asistente en los procesos productivos. Esta asistente, la única misión que tiene es recopilar la información que se está produciendo en cada momento y en cada proceso y asistir al operario. El operario es especialista en realizar una tarea y lo que hace el sistema es asistirle. Si necesita ver un plano, lo va a ver, si necesita cómo hay que montar una pieza, lo va a ver, le da indicaciones que puede montar, que no puede montar, existen pocayokes que son sistemas de bloqueo de montajes incorrectos, por el tema de voltajes, etc. Entonces lo que hace es, centramos y le damos valor a nuestro producto por medio de que el operario está centrado en lo que realmente se va a hacer. Entonces, todo esto que nos llevó, bueno, nos llevó a tener, no un big date, pero sí que teníamos mayor información de manera... ¿Ese soy yo? Disculpad. ¿Quiénes son culpables? Yo. Perdón. Mejor había que estaba cerrado, pero bueno. No te preocupes. Está pegado, ¿no? Sí. Lo que sucedió, bueno, pues con eso nos permitió tener un panel para la gestión de... Por un lado, separamos la parte que era de la dirección de producción con respecto a los operarios de planta. Con respecto a las personas de producción, le pudimos dar la información en tiempo real, con lo cual pudieron empezar a hacer simulaciones, que son muy importantes a la hora de ayudar a la toma de decisiones. Ellos pueden hacer una simulación de qué va a suceder, de manera que puedan tomar la decisión más correcta. Conseguimos desdoblar todos los procesos productivos en operaciones muy sencillas y tareas, que permiten cambiar el orden, y todo esto se hace desde un solo panel, de manera que el control de la producción y las preferencias de qué se va a hacer, qué no se va a hacer, y que va a llegar a su final de proceso productivo, lo tiene la dirección de producción. Y por parte de los operarios, lo que hicimos es eliminar los papeles. También con ello conseguimos orientar la producción a objetivos, cosa que era un poquito más complejo, sobre todo por el tema tradicional y que la gente vaya implicándose. Reducimos las incidencias en tiempo real, y sobre todo también le dimos mucha autonomía al operario. El operario es totalmente autónomo, tiene toda la información y el momento para decidir hacer lo que considera correcto. Él es el especialista. Y esto lo que nos hizo también es descargar a los grados medios de la empresa. Bueno, pues todo esto en que se tradujo, pues realmente los resultados fueron muy sencillos. Se optimizaron los costes, entonces hubo una reducción de un 8%, luego aumentó la productividad, pasaron de 13.400 máquinas en 2013 a 17.000 unidades en 2015. Se estima que para 2016 siguen a 19.000. Se redujeron los plazos de entrega, que era algo que estaba creciendo. Y sobre todo una cosa muy importante, hubo una flexibilidad de la producción, cosa que luego volver a retomar porque es una parte muy importante. La flexibilidad de la producción, tanto como reducir las tareas individuales, es muy importante para luego temas de cooperación entre empresas. se orientó totalmente a un sistema pool en el que el cliente es el centro de la empresa, se lo generaron necesidades de calidad y sobre todo se pudo mantener esa previsión de crecimiento de una manera sostenible. Bueno, y como conclusiones antes de pasar, pues bueno, sabéis que hemos estado hablando de lo que es el Big Data, hemos estado hablando de la autonomía, los robots autónomos, hemos estado hablando de simulaciones, cloud computing, de la internet de las cosas. No se ha tocado mucho, pero está también la producción aditiva. Bueno, pues al final lo que hemos estado hablando es de esto, que son los nueve pilares de lo que es la revolución industrial 4.0. Y esto es una cosa que está aquí, como ha dicho John Ander, es presente y tenemos que poner las pilas porque aquellos que no se suban al carro de esto se van a quedar fuera. Hay un estudio del World Economic Forum que dice que el que no se incorpore a la industria 4.0, independientemente del sector y del tamaño de la empresa, desaparecerá. Igual que van a aparecer muchísimas oportunidades de negocio, tanto para pequeña empresa como gran empresa. Bueno, creo que he estado en tiempo y os agradezco la atención. La verdad que hay que agradecer a los cuatro ponentes que han estado todos muy comedidos con el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Yo tengo una pregunta inmediata. Es decir, hemos visto que ITV es una empresa de 100 trabajadores. Dentro de la realidad de la comunidad valenciana no es una empresa pequeña. Ojalá tuviéramos muchísimas más de ese tamaño o incluso superiores, pero nuestra realidad a veces es una empresa más pequeña. No es Ford, donde me consta que también estáis haciendo cosas dentro. Pero, ¿cuál es el empleo, digamos el tamaño mínimo para que una empresa industrial pueda empezar a digitalizar con éxito y con rentabilidad? Porque ya no es la aplicación por la aplicación porque puede hacerse. Es la aplicación, como decía antes el decano del Colegio de Informática, es la que hay que generar valor. ¿Cómo generamos? ¿Hay un tamaño mínimo para generar valor en estos procesos de digitalización? Bueno, yo lo que considero es que, coincido con John Ander, que hoy en día la tecnología avanza muy rápidamente. Hay muchas posibilidades de no hacer una inversión muy grande para obtener datos. Todas las empresas tienen actualmente los datos, con lo cual centralizar esa información y luego aplicar sistemas de análisis es relativamente sencillo y no es una inversión muy grande. Entonces, a partir de un número en el que, bueno, pues al final yo creo que más que un número de personas o cuánta, qué tamaño tiene que la empresa, hay que valorar la rentabilidad. O sea, llevamos un montón de años queriendo acumular mucha información. Eso desde el 2003 empezamos a acumular, todo el mundo quería tener información, tener mucha información. Ahora es el momento de que esa información está ahí y queremos que solo utilizarla si es útil y valiosa. Si no, no invirtamos en ella. Entonces, yo creo que el promedio dependerá muy bien. Todas las empresas pueden dar el salto a lo que es la digitalización de sus procesos, pero siempre evaluando o teniendo ese equilibrio entre lo que es rentable y la proporción o la información que nos va a dar, el uso que se le va a dar en su momento. que realmente no tiene un tamaño, más bien es un tema de buscar una rentabilidad. Yo creo que toda empresa puede su sentido digitalizarse de una manera u otra, solo que hay que buscar ese equilibrio rentable, ese óptimo que es el que va a hacer que sea más productivo, que tenga crecimiento y sobre todo hay una cosa muy importante y creo que lo han mencionado en la primera mesa y es que hay que cambiarnos la mentalidad. La mentalidad hay que tener una claridad de que constantemente las empresas van a tener que reinvertir, sobre todo en innovación, para poder seguir sobreviviendo o crecer. Yo eso creo que es importante. Totalmente de acuerdo contigo, creo que no hay alternativa. Digo que totalmente de acuerdo, no hay alternativa para sobrevivir, es crecer y no nos podemos quedar parados. Ahora, si os parece bien, yo querría pedir a Javier y a Ramón, por favor que suban ellos también, vais a subir aquí y si os parece estar los cuatro arriba. Yo me voy a apartar a un lado porque yo creo que en estas mesas... ...